Bienvenidos a un nuevo video de Palo Alan S.B. Las chicas quisieron venir al río. Miren, este río... Las chicas. Las chicas y los chicos. Ajá. ¿Vas a grabar? Me siento por lo menos porque no se le ve. Porque no se le ve. Es que ahorita no podemos enfocar al pirata porque anda en tanguita. Anda en bikini. Es un nuevo choc que me he comprado. Es un nuevo choc. Vas a entrar vos. Si quieres sentarte aquí... No, no, no. Te llevamos. Ya lo vieron, gente. Ya lo vieron. Ya ni modo. Allá donde está Tristan, esta es la piedra seca. Allí me voy a ir. Ay, miren. Ahí hay piedras. Ahí está. Ve. Miren. Ve. Aquí hay lavaderos. Miren. Es verdad. Miren. 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 Ve. Ahí. Ahí. Mano. Aquí hay lavaderos. ¿Había una poza aquí o qué? Sí. Habían hecho allá adelante había una poza. Ya no está. Ya no está. Y además si quieren venir a comer una sopa pues siempre tienen una cucharita. Ahí está. Ve. Aquí en este río se encuentra de todo. Sí, claro. Por si no trajeron cuchara. Ahí está. Hasta pañales para los bebés se encuentran acá. Hasta pañales para los bebés porque les olvidó traerles el pañales al bebé. ¿Está bien ahí? Sí. Sí. Hay de todo aquí en este río. ¿Y cómo se llama este río? Este es el famoso río de Mexicapa. 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 ¿Y dónde me vas a tirar? Estoy intentando buscar un sitio donde por lo menos me mostren las piernas. ¿Y qué se tiró arriba? Sí. De cabeza, de pique. Sí, de pique, de pique. Antes allá en ese lado había una poza. Y habían hecho una poza donde se empezaba el agua. Con piedras. Con piedras. Con piedras. Con piedras. En bolsas de arena y todo. Allá por donde va la Abigail allá. Pero ya no. Abigail ya no cubre ahí. ¿Estás hablando ahí? aquí es lo que escarbemos aquí es lo que escarbemos ¿qué estás viendo ahí? ¿piedras y más piedras? vamos a ir a ver vamos a ir a ver a la viga vamos a ver por acá ¡ay! 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 ¡hasta protectores para teléfono! si su teléfono nos manda protector acá encuentra aquí hay de todo va a quedar en cámara es un lugar turístico bien limpio vos veniste aquí cuando estaba la poza ahí ¡ya voy! ¡ya voy! ¡ya voy! ¡ahí voy! la patrona habló ahí vamos espérenme aquí vengo ¡ay! 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 a mi hijo, que uno para, uno para hay que respetarlo hijo, eso, eso, ay, 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 eso, gracias señor, gracias, es que no me quiero bañar tu papa, vea, y vos querés que se se mojó, igual es el único que se va a bañar esta mañana, eh, eh... Y ya, 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 ya. Lo que pasa es que entre el agua me giráis arena. ¿No está rico? Sí, la arena no tanto. A eso me traían. A eso me traían. Ya tenías el complot con el niño y con la hoja. Por eso los vi yo ahí bien... Por eso, no te preocupes cariño, vénete con la camisa, yo te la hago. Yo le voy a casar a tu padre, que le vamos a matar ahora. Yo sabía que tú eras la que orquestabas todo esto. La liamos. Ahí te cae la cabeza. ¿Qué te pasa a la de Dios? Te lo pido traer la masacienda así para la lavada. ¿Esto es un lavadero? ¿Esto es un lavadero? ¿Esto es un lavadero? ¿Pero sabes lo que podemos hacer para...? Si hay que lavar algo choco, súbete a tristar y lávalo, porque... ¿Esto es un lavadero, no? ¿Oye? Así, con cariño, hijo. Tira de tierra a tu padre así, con amor. Eso. No me queráis, ¿eh? Y es la falta de amor. ¡Ay, mire! ¿Quién lavada a alguien? ¿A mí, mi amor, vengase para acá? ¿A quién? No, 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 no sé, de aquí para abajo. Como duele. Sí, duele, mi amor. Y las piernas no soporto, pero los huevos me da igual. La vea a mi papá. Mira, es que está muy choco. Está bañado. No está bañado. Por eso es que vos no quieres bañar, vea. Mira, mira que así se está todo negro. Oye, abajo. Eso, muy bien. Tienes que metidas tierra a la cara. Mira. ¿Quién ha hecho esto? ¿Quién fue? Agua. Yo, y agua. Hoy no me encargo ni uno ni otro. Mi boca tiene agua. ¿Eso me da la boca? No, no, no. ¿Por qué? Y el cuño de ver en la mano. Es que esto es una, es un masaje exfoliante. ¿Oh, sí? Sí. Se quita las pieles muertas, las pieles vivas y los pelos. ¿Qué es lo que hace? ¿Por qué tienes tanta agua? Te meto los oídos, cabrón. No te crees. 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 Cuando hemos salido del cuarto. No te crees. No te crees. Mi amor. No te crees. Y sigue, y sigue diciendo mi amor y yo vuelvo a ver. Jajajajaja. Mira a Cristal. ¡Qué le ve a Rit! ¡Ya vino, ya vino, ya vino! ¡Ya vino, ya vino! ¡Ya vino, ya vino! ¡Ya vino, ya vino! y y y y y y No te preocupes, hijo, yo te doy uno y eso pica, 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 duele, la hostia es que me hagas la espalda, cuidado que se me ve la raja que baja con albañil, sí, eso, se parece un fontanero, ay, mi mujer, se te lleva la corriente, si me lleva, papá. Hacemos una cosa. Puedo terminar. No, chico, ¿con qué? O ponemos una piedra y tiramos tierra así, hacemos un rollito, tío. Con esa cuchara, con esa cuchara. Y sacamos tierra, no con la cuchara. No, con la cuchara, no, con las manos sacamos tierra y la hacemos hondo. Mira, como aquí alrededor ponemos tierra. Me parece, mira, yo ya estoy aquí con el dueño. Bueno, vamos. Bueno, se ha jodido la cabana, ¿qué es? Son aquí como el río de Mexicapa. ¿Alrededor? Como pueden ver hay lavanderos donde la gente viene a lavar. ¿Tú ayudas, chaval? Aguas bien claritas. Les digo que ni las aguas de mis ríos son como estas aguas bien claritas. Bendiciones, amén. Bendiciones, amén. Cuídense. Hasta mañana. Denle like y suscríbanse. Y por allá al fondo nos despedimos con esa bella imagen de ese señor que anda ahí. El pirata. Despedite, Abigail. Mírenme. Chao. Me salió mejor que cubrieron la... ¡Chao!